hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy le voy a mostrar cómo encontrar las bobinas de un motor este es un ventilador de techo tenía que cambiarle los rodamientos pero decidí hacerle un vídeo para que vean cómo encontrar las bobinas y cómo saber dónde va conectado el capacitor porque muchas veces pasa que se nos desconecta o no traen el bobinado porque tiene alguna falla o algo y no sabemos identificar los alambres digamos para saber cuál es una bobina y cuál es otra en este caso tenemos la bobina de arranque que es la de adentro y tenemos la bobina de trabajo que es la de afuera y tenemos cuatro cables porque tengan en cuenta que cada bobina digamos en sí esto es está en serie digamos es una solo un solo alambre en el arranque y tenemos un principio y un final lo mismo tenemos en la de trabajo tenemos un principio y un final y por eso tenemos cuatro cables entonces esa es la idea de identificar cuál es una bobina y cuál es otra bien lo que podemos hacer es para identificar las dos bobinas es utilizar un probador de continuidad pero a la hora de saber cuál es la bobina de arranque y la de trabajo vamos a necesitar sí o sí un tester o un voltímetro con el probador podemos saber vamos a probar acá por ejemplo el amarillo este no me da este tampoco y acá tenemos el rojo y ahí ya me está mostrando tendríamos entonces amarillo y rojo sería una bobina vamos a dejar aparte y azul y blanco sería la otra bobina lo que no sabemos es si esta es la bobina de arranque o la bobina de trabajo eso tenemos que verla y sí o sí va a tener que ser con el tester bien teniendo el tester lo otro que tienen que saber es que la bobina de arranque es la que mayor resistencia va a tener a la hora de medir y la bobina de trabajo es la que menor va a tener menor resistencia digamos porque la bobina de arranque en el alambre es más finito que el alambre de la de trabajo así que vamos a probar para medir tenemos acá uno y ya tenemos el otro esto me da 198 y esta me da 171 así que está la que medimos primero en la bobina de arranque y esta es la bobina de trabajo bien lo que tenemos que hacer es unir ambas bobinas por ejemplo yo le voy a dejar un papelito a ver acá lo tengo para que se den cuenta tenemos la bobina de trabajo que tiene menor resistencia como habíamos dicho tenemos la bobina de arranque que tiene mayor resistencia y lo que tenemos que hacer es unir dos extremos para obtener un digamos la unión de esas dos va a ser donde va a entrar nuestra línea en este caso por ejemplo vamos a unir nuestro azul y rojo así y nos van a quedar tres puntos así entonces en los dos puntos donde nos quedan sueltos digamos acá donde vamos a poner nuestro capacitor en esta parte y en esta parte donde vamos a colocar nuestro neutro en cualquiera de los dos puntos podemos conectar y con eso vamos a ver para qué lado va a girar nuestro motor así que la hora de conectar es la manera más fácil de saber de esa forma así que acuérdense casi siempre cuando uno se encuentra con un ventilador de techo se encuentran directamente con tres cables porque internamente ya están unidos digamos y nos encontramos con tres cables y supongamos que nos llegan a sacar el capacitor y nos encontramos así con tres cables y no sabemos cuál es es fácil se mide uno o se mide así se va buscando digamos y donde encontramos la que tiene mayor resistencia esa va a ser nuestro arranque y la de menor resistencia va a ser la bobina de trabajo bueno amigos espero que el vídeo sea sencillo y entiendan me hayan entendido espero que les haya gustado y si es así por favor suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho y para la gente que todavía me siga apoyando por favor muchísimas gracias así que nos estamos viendo en el próximo día con un nuevo vídeo muchas gracias